Pensamos. Calcula el mayor valor de X. Ah, profesor, tres cero uno X es igual a un múltiplo de tres. Cuando yo hablo de la palabra múltiplo, que quede claro que también estoy hablando de la divisibilidad. Entonces decimos solución. Y yo estaría diciendo, profesor, una pregunta clara. ¿Cuándo un número es divisible por tres? Ah, es divisible por tres cuando sumada a sus cifras es múltiplo de tres. Acá, acá. Entonces decimos, tres más cero más uno más X debe ser múltiplo de tres. Tres más uno, cuatro. Cuatro más X. ¿Quién es el más próximo múltiplo de tres que esté después del cuatro? El seis. También, profesor, claro, múltiplo de tres es seis. El otro número, profesor, podría ser nueve. Si yo digo acá que es seis, entonces X vale dos. Y si acá digo que es nueve, ¿X cuánto vale? Cinco. Voy a seguir, profesor. Otro número múltiplo de tres, cuatro más. Un X igual a doce. Y acá, profesor, sería, por ejemplo, a ocho. Habrá otro número. Uy, profesor, es infinito. A ver, a ver, uno más, pues. Y diríamos cuatro más X es igual a diez, a quince. Tres por cinco, quince. Entonces, X es igual a once. Pero, profesor, un ratito ahí. Si es infinito los valores de X, pero X, ¿qué es? Cifra. Y si es una cifra, ¿qué debe tener? El valor puede ser de cero al nueve. Nada más de cero a nueve. Entonces, este once no puede ser X. Por lo tanto, el valor de X puede ser dos, cinco y ocho. ¿Pero qué me dice? Calcular el mayor valor. Y la respuesta, respuesta sería que X es ocho, el mayor valor. Esto es, la Academia Dinos, clase personalizada.